Música Estamos en Bermeo, Bermeo está dentro de la reserva de la biosfera de Urdaibay y por lo tanto toda esta zona tiene un gran valor tanto paisajístico como medioambiental. Ahora mismo esta zona que está en recuperación debería tener otro tipo de vegetación, la vegetación potencial sería el enzinar Cantabrico. Beren garaian, Bermeo targuztiok erabiltzen zuten leku batzan, baina apurka-apurka demoraren poderios, erabilera privatuak ugari egin dira. Horain arte egon da, txabolas beteta, bideak itxi egin ziren, erabilera privatuak egon dira, eta gaur egun ba, oikuz daiteke moduan, ba, bueno, reskuratu dugu, hori guztia, landatu dugu bertoko suaitxekin, selene asco espezie invasora asco zeuden, hori guztia kendu dira. Entonces lo que se está haciendo en el proyecto es un poco recuperar esa vegetación autóctona. La idea es que se siga por toda la franja costera del enzinar Cantabrico y se recupera en toda esta zona que vemos aquí detrás. Además, también se han dejado zonas en las que de microhabitats, con la idea de que la biodiversidad se vaya recuperando en toda la zona. La idea de que la biodiversidad se vaya recuperando en toda la zona. Bertan egin duguna izan da, luzoruan sergertatu den ikusi, eta hain zuzen ere, karbonoarekin sergertatu den ikusi. Eta luzoru horietan, neurketak egin ditugu, bai esku hartzeak egin aurretik, eta bai ondoren egiteko asmoa daukagu. Esku hartzen aurretik, egin duguna izan da, luzoru laginak hartu, karbono organikoa neurtzeko. En zonas como estas, con pendientes elevadas y orografía accidentada, es importante tener suelos con buena estructura y un elevado contenido en carbono orgánico en suelo, que permitan a los suelos prevenir o minimizar esa erosión y así poder estar mejor adaptados al cambio climático y a las condiciones futuras de clima. El carbono orgánico en suelo está considerado como un indicador universal de la calidad del suelo. Mejora la estructura del suelo, mejora su cohesión. Todo esto también permite evitar la erosión, es una fuente de energía y sustrato para microorganismos y plantas. Todo esto también hace que un suelo con un buen contenido de carbono se adapte mejor al cambio climático. Además de la contribución del carbono en suelo a la adaptación al cambio climático, también es una medida de mitigación, ya que si almacenamos el carbono en suelo, no lo tenemos en la atmósfera en forma de CO2, que es un gas de efecto invernadero. Y es un gas de efecto invernadero, y es un gas de efecto invernadero, y es un gas de efecto invernadero. Y es un gas de efecto invernadero, y es un gas de efecto invernadero, y es un gas de efecto invernadero. Y es un gas de efecto invernadero, y es una situación periurbana que va a dar al pueblo de Bermeo un ámbito donde esparcimiento, que en momentos de olas de calor van a poder pasear, van a poder convivir con esa naturaleza, y a su vez van a estar protegidos de las olas de calor, con zonas de sombra, una zona naturalizada, que va a proteger a la propia ciudadanía de Bermeo. Y es un gas de efecto invernadero, y es un gas de efecto invernadero, y es un gas de efecto invernadero. Este cambio climático, esta crisis climática que tenemos ahora, es una crisis de salud. El cambio de las temperaturas está originando que el hábitat de ciertos mosquitos que transmiten enfermedades tropicales, esté aumentando y se nos estén acercando ya en la península, y dentro de poco los tengamos aquí. También sabemos que las olas de calor producen más mortalidad y más morbilidad. Echimen honen bidez, lekuas y diezgores naturales aparte, egin duguna da, oñezco entzako ibilbide bat, horrek errasten dagoela, jendeak paseoak emoteko, osasunerako hori hona da, bat esbe, arnaz gune bat dalako, eta kotxen eta hirien contaminizantina zinotik urrundago elako. A través de estos paseos podemos hacer actividad física. La actividad física en sí tiene beneficios en salud, pues, por ejemplo, que tengamos menos enfermedades cardiovasculares, reducir el sobrepeso o la obesidad, menos incidencia de enfermedades de cáncer de mama o cáncer de colon, por ejemplo. Intervenciones como la de Tom Poi, además, nos puede traer otros beneficios, como puede ser un sitio de encuentros improbables entre personas de diverso origen de nuestra comunidad. Y eso va a favorecer la cohesión social, que también es salud. Pues mejorar nuestra salud mental, mejorar y disminuir la depresión y nos ayuda también como sociedad para trabajar la soledad no deseada. La salud tiene más que ver con el bienestar, con una sensación de bienestar en la que nosotros, bueno, pues al final nos relacionamos con los vecinos, estamos integrados en la sociedad, nos gusta participar, eso es salud también. Este es un proyecto que se puede trasladar a otros municipios. Se puede ver a lo largo tanto de Euskadi como de fuera de Euskadi, municipios que podrían trasladar este mismo proyecto y con las lecciones aprendidas incluso a lo largo del desarrollo del mismo, pues facilitar la implantación de zonas naturalizar, en otras zonas periurbanas en otros municipios de Euskadi. En el 2050 esperamos que esta zona esté totalmente recuperada, que tengamos un bosque de encinar cantábrico al que puedan acceder todos los vermeanos y vermeanas y que sirva de protección frente a esas olas de calor que ya estamos sufriendo y que cada vez vamos a sufrir más y a su vez no solo para las personas, sino que sea un cobijo para diferentes especies animales que van a poder refugiarse en este ecosistema que va a crecer y se va a reforzar y en 2050 debería estar ya en pleno rendimiento. Proyecto financiado por el programa LIFE de la Unión Europea. Proyecto financiado por el programa LIFE de la Unión Europea.